¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Venga! ¡Vamos campeones! ¡Que ya queda menos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muchos bolsos te has traído tú! ¡Vuelvo a la izquierda! ¡Vamos! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esa altura? Se va a bajar el sillín. Espero que sea el sillín, que no sea la suspensión. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!